6 de la mañana, 40 minutos, hace algunos momentos le informábamos acerca de un trailer empotrado en la ruta al Pacífico, en el kilómetro 18.5 en dirección a Ciudad Capital. Nuestro compañero Alfredo Mendoza ya se ha movilizado hacia ese lugar para brindarnos el reporte de lo que está sucediendo. Alfredo, muy buenos días, adelante con tu informe, te escuchamos. Así es compañeros, gracias y muy buenos días, como siempre es un gusto para mí saludarlos. Y saludarlo a usted que se informa desde muy temprano a través de este noticiero. En efecto, ya tenemos información de última hora que surge desde el kilómetro 18.5 de la carretera al Pacífico. Y es que hace algunos momentos un trailer sufre un accidente. Al salirse precisamente de esta curva, colisiona contra un poste del tendido eléctrico. Ustedes lo pueden observar, es un poste bastante grande que carga algunos cables de alta tensión. De inmediato se da aviso a las autoridades y también a personal de la empresa eléctrica, quienes ya vinieron e instalan un brazo hidráulico deteniendo el poste, porque así corría bastante riesgo. Vamos a pedirle a mi compañero Henry Ávila que caminemos por acá, para que usted pueda observar el impacto que el trailer tuvo con el poste. Este prácticamente lo parte en dos y prácticamente lo deja acá a la deriva. Ustedes lo pueden observar cómo quedan los escombros de este poste. Sin embargo, estamos a la expectativa también de la llegada de autoridades de la Policía Municipal de Tránsito, quienes serán las encargadas de retirar este trailer del lugar. Quiero comentarles una situación también. Este trailer está en el carril auxiliar, podríamos decir, o a un costado de los carriles principales. Es decir, el tránsito vehicular de la carretera al Pacífico no se está interrumpiendo. Hemos hecho las respectivas indagaciones y nos dicen que es mercadería que viene del puerto, que está sellada. Pues pueden ser diversos artículos. Descartamos que sea mercadería perecedera. Sin embargo, también lo importante y lo que hay que resaltar es que el conductor de este automotor, tuvimos la oportunidad de platicar con él, nos indica que simplemente perdió el control en la curva, trató de frenar, el impacto no fue tan grande, sin embargo, sí tuvo la suficiente fuerza para poder derribar este poste. Ustedes lo pueden observar en sus pantallas. La circulación en la carretera al Pacífico en el kilómetro 18.5 precisamente es normal. Los dos carriles que van hacia la ciudad de Guatemala, enfilándose por la cuesta de Villalobos, están fluyendo con normalidad. Sin embargo, lo que hay que comentar acá es el retiro de este automotor, de este transporte pesado, debido a que aún se tienen que hacer algunas pruebas de frenos para determinar si este tráiler se puede ir en esta carretera que se encuentra acá al lado izquierdo. De lo contrario, si tiene falla en algún sistema o en el sistema de los frenos, incluso tendrá que ser trasladado de este lugar, removido de este lugar por medio de una grúa. Esta es la información que tenemos hasta el momento, compañeros, desde el kilómetro 18.5 de la carretera al Pacífico. Nosotros seguiremos recorriendo otros puntos aledaños también al municipio de Guatemala, precisamente de acá del sur, para que usted esté enterado de qué es lo que está pasando a esta hora de la mañana. Regreso con ustedes a Estudios. ¡Gracias!